¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo estoy muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo Mostopapitv, el chico que te la sube a Youtube, hoy os traigo hábitos de los jóvenes, vamos a ver que perlas escuchamos hoy, porque va a ser brutal el vídeo, solo te digo eso, así que quédate, vamos ¿Cómo eran tus primeras... primeras veces que te tocaste el... ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, la pregunta, ¿eh? ¿Cómo eran tus primeras pañeringuis, vale? Cuando eras joven, ¿vale? Así que vamos a ver Cuerde, creo que las primeras veces fueron con el chorrito de la ducha Con el chorrito de la ducha, yo la verdad es que cuando era pequeño, el chorrito de la ducha, yo le daba mucho al chorrito de la ducha, ¿eh? Ojo Sí, toma de contacto Chorriti Bueno, chorrazo Cuéntame Hostia, le daba chorrazo, esta le daba chorrazo, ¿eh? Le gusta, le gusta, le gusta Ya no me acuerdo, ¿vale? Pero yo sé, porque por mi madre me lo dijo, que yo me toco con peluches ¿Cómo? ¿Cómo? Yo soy madre y digo, mi hija está enferma de la cabeza, se toca con peluches, con Winnie the Pooh, ¿qué está pasando aquí? Con peluches ¿Qué? ¿Pero con qué edad? No sé, tres, cuatro añitos, yo empecé muy pre... ¿Cómo? ¿Con tres, cuatro años ya se frotaba con los peluches? ¿Pero esta mujer es muy pervertida? Ay, Dios mío, de verdad O sea, a ver Ojo, ¿eh? Empezaste con peluches con tres, cuatro años Gracias, sí, qué fuerte, ¿eh? ¿Qué lleva el consumidor? ¿A lo mejor lo ha usado y todo? Tú no, tú lo pruebas Claro que sí, claro que sí, hombre Mucha potencia, en verdad A ver, a ver, a ver Las primeras veces que te tocaste con un c***ador que te regalaron una discoteca Sí Muy triste, incómodas, ¿no? En el baño y tú descubriéndote En el baño Bueno, yo la verdad, en el baño no me descubría mucho Yo, yo, la verdad, en el sofá En el sofá apalancado, ¿eh? Sí, claro Descubrir a cualquier cosa A cualquier cosa, ¿eh? Incluso al workbook de inglés ¿Al workbook? Al workbook ¿No se ha acabado de trabajar? No sé de qué trabaja, no quiero imaginármelo O es que está celebrando carnaval en su pueblo No lo entiendo, ¿eh? Sentía bien A gusto A gustito Annali, creo que se llama Una p***star No, p***star No, una m*** Pues viendo el canal Vizcaya Coño, vale, vale, vale Que eso era carnaval, hostia Ya digo yo La gente me va con pistola Me va a disfrazar Digo, ¿qué está pasando aquí? A partir de la una de la mañana El canal, lo que ya daban el p***o ahí Hostia, ¿verdad? Los canales, ese es canal 4 Y todos esos canales por la noche Es verdad, ¿eh? Ponían números de llamar no sé qué No sé cuántos Y ponían vídeos hasta ahí en bucle de cositas raras, ¿eh? Yo y pues le daba durillo El canal Vizcaya Sí, en canal Vizcaya Mítico ahí, ¿sabes? Muy mítico Contra la almohada, tío Contra la sábana ¿Cómo contra la sábana? Sí, yo, en plan La mano no la sabía utilizar Yo contra la sábana ¿Entra las sábanas? Pero yo, la verdad Estoy escuchando cosas Que no he escuchado en mi vida, ¿eh? Cada día se aprende algo nuevo, chicos Pero a ver ¿Cómo que no sabes utilizar las manos? Claro que las he utilizado Ahora que tengo 25 años Pero cuando empecé Me las hacía O sea, ahora que tengo 25 años Sabe utilizar las manos O sea, cuando tenías 24 años ¿Qué pasa? No tenías ni idea tampoco Madre mía, hijo, ¿estás perdido? ¿Estás un tutorial de YouTube? Tío, contra las sábanas Pero tú deslizándote Contra la sábana Sí, efectivamente Dios Sin manos Pero eso duele, eso duele Ahí es sensible, ¿sabes? ¿Eso duele? Sin manos Yo lo recuerdo como algo especial Como especial Las primeras veces siempre son especiales Pues con las pajas Muy romántico con tu propio pen Pasa lo mismo, tío Espectacular Increíble, tío Mis primeras pajas Mis primeras p***as Eran en plan Que yo veía unos vídeos Que igual eran unas películas Estas de Antena 3 Estas de Antena 3 Que eran entre... ¿Me estás diciendo que tu primera de estos fue viendo Antena 3? O sea, ¿qué coño emitían en Antena 3? ¿Qué emitían ahí, señores? L5, Antena 3, a las 5 de la tarde Pues de estas que igual había un folleteo Pues no, no un folleteo en plan de esto de meterla, ¿no? Un folleteo en plan guarrete, ¿no? Ese guarreo diferente, ¿no? Quiero que me digáis O sea, es la típica película malísima, ¿no? Que se van a la cama con las sábanas No se ve ni un pijo Pero este ya insinuaba mal Ya con eso ya le bastaba Yo con eso a mí no me basta, ¿eh? ¿Alguna vez habéis probado vuestra propia c***? Sí, vale Hay que ser sincero Yo lo he probado Yo lo he probado Yo lo he probado Yo dije un día ¿Habrá que sabe? Cogí y dije ¡Pam! No está mal Es raro, es raro Es saladito Es extraño Tampoco está tan malo, ¿eh? Por eso las chicas se lo comen ahora Ahora entiendo tan bien Porque se lo comen, ¿no? Tampoco da tanto asco, ¿no? De tocar y decir En plan de probar por curiosidad Y en plan de Pues que a lo mejor terminamos de follar Y luego hay un poquito de Entonces, bueno ¿Y sabe bien? Dulce 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 A ver Dulce, dulce no Sabe como raro Ni dulce ni salado Una cosa entre medias, ¿eh? Experta Sí ¿Sabe muy dulce? Normalmente sí En plan como a un pirul A un calipo de fresa A ver, no No, hombre No nos excedamos Pero un poco dulce Un poco dulce Un poco La verdad que no No Pero no está en turn Miente, miente Seguro que miente Seguro que lo ha probado el militar este Seguro que a mí no me engañas Y tampoco está dentro de mis planes ¿No? No, es algo que no tengo dentro de mis planes Ni quiero En plan cogerme c***a y chupármela Pues no Pero sí que me he comido O sea, me he c***ado un tío Y luego pues me he c***a Entonces Claro, ahí te la comes un poquito, ¿no? Sí, sí La verdad es que en mi casa también se come Y yo al menos no Pero bueno, señores Que muy bien Directamente ¿Qué lo he hecho? Sí, gracias ¿Qué tal? No me molesta No te molesta Tiene buen sabor A rosa O de rosa Eh, quizás por accidente Por accidente, ¿no? Sí, sí Por accidente la verdad es que eso no ocurre, ¿eh? Por accidente es complicado, colega, ¿eh? ¿Cómo pasó el accidente? Joder, si está en el labio de alguien Y luego entonces pasa que tú besas ese labio Pasa Vámonos, joder Bueno, pero ahí no pasa nada, hombre Hombre, no es lo mismo No es lo mismo Eso no es nada Ah, vale Bueno, entonces en ese caso sí, Diego La mayoría de las veces la c***o Creo que hoy no voy a dormir Voy a dormir muy bien, creo, ¿eh? ¿Cómo? Como mi corrida Me la como ¿Cómo que te la comes? ¿Cómo? O sea, me la da O sea, cuando tú acabas, terminas Te comes tu propio de esto ¿En serio? ¿De verdad? Es un poco extraño Entiendo que te guste Pero la verdad Estoy asustado, ¿eh? Estoy muy asustado Me la cogen y me la ponen en la boca Y me la como ¿Cómo? ¿Y a qué sabe? Está muy rica Muy rica Muy rica Tiene cara de vicio puro, ¿eh? Pufo, a esta chica Es una viciosa, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Muy rica Es apetecible ¿Quieres probarla? Le dice que si la quiere probar Mosto, por favor Di que estás enfermo hoy Y hoy no trabajes Hoy no trabajes, Mosto Mosto Hoy no se trabaja Amigos, sabéis que soy un pito de leche Yo soy un tío tranquilo Pero gracias, gracias por la invitación No, nada, tío Yo soy el tío que hace las entrevistas Y me queda alucinando, la verdad Me quedo... No sé qué decir, la verdad Bueno, a ver, eso lo espero Sí Sí, sí, la ha probado La ha probado también esta, ¿eh? Madre mía, ¿eh? También en carnaval Vaya disfrazada Vaya disfraz me lleva, ¿eh? Señora, por favor Un poco más Y le explotan las boobies ¿Y qué tal? Bien Bien ¿Se siente dulce? Es dulce Dulce Y tiene un poco de azúcar Calentito, sobre todo Obviamente Buah, le gusta calentito No te preocupes Lo he hecho ahí al microondas, ¿eh? Arreglado, apañado ¿Cómo que obviamente? De hecho, en plan Yo se me... La boca de la chavala ¿Sí? Le como toda la boca ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, a ver Si lo haces a posta, no Pero si es porque le quiere dar un beso Y te toca comer un poco Pues daños colaterales, señores Pero hombre, tampoco es eso, ¿eh? Ahí, porque te gusta, tío Un poco raro, ¿eh? ¿Cómo, cómo? O sea, tú si te c***es En la boca de una chavala Le comes toda la boca Sí, porque me flipa Y seguro que a ti también A mí no, ¿eh? A mí no, a mí no A mí no, a mí no me flipa, ¿eh? A lo mejor te gustan los hombres Amigo Y... Y no lo has probado Tienes que probarlo, ¿eh? Uy, uy, uy O sea, tú te c***es En una chavala y la pesas A mí me flipa, tío Uy ¿Qué? Este le gustan los hombres Y no lo ha probado, señores No lo ha probado, ¿eh? Uy, uy, uy Es lo que hay O sea, a ti te pone Me gusta Sí Vale, ¿y luego qué haces con la c***a Que está en tu boca? Pues tragar o escupir Me la suda, tío ¿Tragar o escupir? ¿Se la suda? Claro que sí, hombre Claro que sí Oh, madre mía, de verdad Esto ya da un poco de asco, ¿eh? La verdad Y tengo que cenar Tengo que cenar y me da asco Son mis fluidos, ¿sabes? Salen de ti, ¿no, bro? Efectivamente Pero el pis también Eh... Ahí yo no estoy Uy, ahí no estoy Seguro que también le gusta, ¿eh? Pero no lo dice Ah, vale Nunca he probado mi corrida, de verdad Yo he probado corridas de otras mujeres y tal Pero mi propia c***a nunca la he probado ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Bueno, porque he estado con muchas mujeres He estado con muchas mujeres Y no me han dicho que pruebe eso, ¿verdad? No te han dicho Es que no te lo tienen que decir, pedazo normal No me han dicho nunca No te han dicho No me han dicho que pruebe eso ¿Y te lo hubiesen dicho? Pues igual lo hubiera probado Yo soy un tío que soy psicólogo Y ahora que... Ah, eres psicólogo Yo soy psicólogo Ah, vale, vale, vale Psicología en Santander Y la verdad que no estoy cerrado a otras opciones Psicólogo Madre mía Los pacientes tuyos cuando vean el vídeo La verdad que se te van a ir, ¿eh? Mejor cuídalos bien Porque se te van a ir, ¿eh? ¿Qué? C***a Cremosito Cremosito ¿Se podía vender en tiendas de chuchería? Qué asco, ¿no? Dime la situación más rara No, Dios Que te hayas empalmado Ojo, ¿eh? A ver, en misa tú Yo iba con la... ¿En misa? ¿En misa? ¿Con el cura? Ya entiendo los curas ahora ¿Por qué buscan los niños, señores? Ya lo entiendo, tío, porque hay algún empalmado por ahí ¿Cómo? A ver, a ver, explícalo Joder, sí, eso a la mañana, recién despertado Estás ahí Ya, pero en misa, tío A mí no se me pone, tío Pero estamos locos Y en misa con el cura, ¿sabes? En misa Cansado, sí Te levantas, te sientas Te levantas, te sientas Y se levanta alguien que no es tu brazo, ¿sabes? Pues esto fue una vez en un ginecólogo Ojo al ginecólogo Madre mía, ¿eh? Esta chica cuando tenía que hacer la revisión Tela, ¿eh? Un ginecólogo Sí, el ginecólogo era como tú, así Era negrito Ah, vale Era un negrito Vaya, qué casualidad, ¿eh, señores? Vaya, era morenito Muy grande Muy grande Muy grande Todo muy grande Bueno, todo, no lo sé si lo tenía muy grande Ah, vale Me hubiera gustado saberlo, hombre Ojo a esta, ¿eh? Imagina que su ginecólogo mira el vídeo Hostia al ginecólogo, ¿eh? Y tiene esposa y está casado Por favor, no le tientes Necesitamos hombres justos Justos No le tientes No al diablo, por favor Pero si es verdad que se me empapó todo ¿En serio? Sí, lo empapé todo ¿Y qué hizo mi colega? Yo no sé si se dio cuenta O se quiso hacer como que no se dio cuenta Yo creo que quiso hacer que no se dio cuenta Dijo Cariño, estoy casado Tengo cinco hijos Por favor, no me hagas esto La verdad es que pobre ginecólogo, ¿eh? La verdad es que pobrecito Pero yo creo que sí que lo notó Era imposible no notarlo ¿Tú qué final querías para ese día? Obviamente yo hubiera preferido Que me hubiera c***o otra cosa En vez de lo que he estado utilizando Juan Ramón Yo soy el ginecólogo Y veo este vídeo La verdad es que Me arrepiento de haberme casado La verdad ¿Rayo? Sí Muy casado ¡Jodas! Juan Ramón Rayo De barbita ¿Este le pone mucho? ¿Por qué? ¿Pero por qué le pone tanto? O sea, a lo mejor me pongo a ver Sus vídeos de economía ¿Economía? Y estoy en plan A ti te gusta Antes ponen los hombres Inteligentes ¿Es lo que pasa? Había de repente con mis amigas De toda la vida Y había una chica Su hermana que era mayor Mayor que yo O sea, mayor, mayor Yo sí Pues un día de repente Estábamos en Mítico After Y tal, no sé qué Y estaba yo con ellas Y de repente apareció la hermana mayor Y yo cogí y dije Hostia, tal Qué buena está siempre La conocía de toda la vida Qué buena está Joder con el psicólogo, eh Este psicólogo Va directo, eh Te hace mucha psicología Para negar, eh Joder Pues es que me la encontré de frente Y... No sé, la vi Qué guapa, tal No sé qué, tal De repente ella me dijo Qué peligro tienes Y yo, ojo, qué peligro Joder, ya es psicólogo, eh Qué peligro tiene el psicólogo Yo creo que este psicólogo no es, eh Es un poco raro, eh Tengo hermana mayor Eso es, una de treinta y pico años, hijo El peligro igual lo tienes tú No me lo pensé, eh La cogí, fue Para la habitación No joder con el psicólogo Yo la verdad Que si voy a terapia Este hombre no me lo voy a buscar, eh Joder, te lo juro A ver, no sé si rara como tal Pero estaba trabajando Yo he trabajado en McDonald's Eh, estaba en McAuto Y pasó un... No hagas publicidad, hombre Que no me pagan No, hombre No hagas eso No hagas eso Un chaval por McAuto Y en ese momento se ahogó Pasó un señor por McAuto ¿Y qué pasó? Un cruce de miradas Y no sé por qué mis ojos Se fueron a su... Porque me moló su cara Y se fueron a su paquete A ver, si te mola la cara Le miras la cara Perdón, paquete Señora, por favor Que estamos en horario de trabajo No, hombre Y en 30 segundos Tuve como la fantasía de mi vida Ahí en ese momento trabajando Hostia, eh Qué putada eso, eh, señores En el McDonald's Viste y tal Y querías... Querías absorberle Y el chico seguro que ahí Venga, dame la hamburguesa No sé qué Ni se fijó en ella Seguro, seguro Saltarme por la ventana O sea, lo mismo Te pidió una Big Mac Y tú estás pensando en su Big Mac Sí, sí, tal cual Total Con algún vídeo tuyo O sea, tendría que pasarme yo Por los McAutos, eh A ver... A ver qué pasa, eh, señores Yo fijo Con un vídeo mío ¿Cómo eres, Morco? ¿Qué vídeo? ¿Cómo? ¿Con un vídeo suyo le pone? Pero este tío es... Este tío es marica Amigo, míratelo Yo te aconsejo probar los hombres Que a lo mejor... A lo mejor te gustan, eh Y tienes que probarlo Por favor, quiero saber Pero no contigo, eh Vale, vale, gracias Pero luego después de mi entrevista Te has tocado Eh, puede que sí Lo que acaba de decir Después de su entrevista Se ha tocado Yo, la verdad No quiero saber nada No, estoy alucinando con este vídeo Me están saliendo perlitas, eh Bueno, vamos a dejarlo por aquí, chicos Pause, pause, pause Vamos a hacer dos partes más Espero que te haya gustado Recuerda, mañana Nuevo vídeo de Freerate Y seguiremos con la próxima parte Pasado mañana Porque vemos que aquí hay Telita Telita rica, eh Beso, un abrazo Y hasta la próxima ¡Chau, chau!